Año y medio ya en Sevilla. He tenido tiempo de ver de cerca, de conocer a la comunidad que me ha sido encomendada. Y ciertamente es un pueblo lleno de vida, en testimonios de santidad, en iniciativas solidarias. La comunidad de Sevilla está viva, lo noto. También he podido ver el sufrimiento de este pueblo. He visitado barrios muy castigados por la pobreza, por el dolor. Lugares para perder la esperanza. Pero no, ese no puede ser nunca el final del camino. Dios no quiere eso. Ilusión, esperanza, comunión, sinodalidad. Esta es la clave. La misión de la Iglesia no es otra que evangelizar. Tenemos que llegar a todos los hombres y mujeres, de todos los lugares, de todos los tiempos. Vivimos en medio de una sociedad líquida, fragmentada. Pero eso no es excusa. Esta situación nos plantea preguntas, desafíos. Nuestra respuesta es Cristo, su mensaje, su promesa, su persona. Somos depositarios de un inmenso tesoro. Hemos de ser conscientes de ello. Y tenemos que ser reconocibles. Hemos de ofrecer a esta sociedad un testimonio de vida coherente. Porque este pueblo necesita mensajeros de esperanza. Una Iglesia acogedora. Una Iglesia que salga al encuentro. No vivimos en los tiempos más propicios, pero la Iglesia siempre ha estado ahí, cuando más falta hacía, donde más se le necesitaba. Hemos de hacer el camino unidos. No podemos vivir la fe de forma individualista. Es imposible en la situación actual. Saldremos a las calles, abriremos los templos, con un talante misionero. Con los brazos abiertos y la sonrisa en el rostro. Dispuestos a escuchar, a acoger, a compartir. No podemos vivir al margen del sufrimiento del hermano. Hay mucho por hacer, pero no partimos de cero. Ilusión, esperanza, comunión, sinodalidad. Esta es la clave. Y tenemos la mejor noticia. ¡Gracias!